¿Qué es el proceso de exclusión del grupo? Un tema es que me excluyan del grupo y otro tema es la militancia, el militante sigue siendo militante de Acción Nacional. Entonces en ese escenario, el 5 de noviembre vence el periodo y asume en Vigge Cambrani toda esa coordinación de la bancada. ¿Se quedará usted ahí en la misma bancada en el caso de que no lo excluya o se volverá usted independiente, señor? No, bueno, había que esperar el proceso. Hoy yo te puedo decir que me quedo en Acción Nacional, pero bueno, había que esperar el proceso, que inician ellos en tribunales y bueno, pues ya en su momento estaremos viendo qué es lo que procede. ¿De salir del partido del PAN? ¿Cuál partido le gustaría pagar? Para regularizar ya las burras porque ha habido un abuso de ellas en todo el estado. Sí, bueno, hay una comisión. Recordemos que la comisión del Congreso, pues está el compañero Enrique, está la diputada Adriana, está la diputada Eusebia. Ellos son quienes conforman la comisión y bueno, pues lógicamente estará pasando esa iniciativa en su momento al pleno y bueno, pues ahí estaremos atentos. Pero volviendo a lo que les comentaba, miren, se habla mucho de que me voy, de que me han invitado a otros partidos políticos. Yo quiero decirles algo, nosotros, yo hice un compromiso cuando recorrí el distrito, cuando recorrí el distrito con los militantes y los simpatizantes. Lo que me pidieron ellos, los militantes, es que hiciéramos crecer el padrón del distrito. Y quiero comentarles lo siguiente, y eso es importante.